¡Cuchado! ¡Cuchado! ¡Vamos, bolita! ¡Cuchado! 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 ¡Vamos, bolita! ¡Suscríbete! 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 ¡Montaneros! 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 ¡Suscríbete! ¡Montaneros! ¡Montaneros! ¡Oooh! ¡Ay, pobrecita! ¡Muchero! ¡Eso, bonita! ¡Eso, bonita! ¡Eso, mi magra! ¡Muchero! ¡Vamos por la primera fila! ¡Vamos, Chado! ¡Eso, Chado! ¡Y guarda ese celular porque también te lo quebra! ¡Ya siente, sí señora! ¡Listo, esto, bonita! ¡Eso! ¡Eso, Chado! ¡Una más, claro! ¡Vamos, Chado! ¡Vamos, Chado! ¡Rompele la otra media! ¡Ay, cabrona! ¡Rompele la media, Chado! ¡Rompele la media! ¡Rompele la media, chale! ¡Rompele la media! ¡Felicidades, chale! ¡Arriba! ¡Incretelar! ¡Rompele la media! ¡Y todo! ¡Rompele la media! ¡Y todo! ¡Ahhh! ¡Pues a parar! ¡No pere lo más, pero! ¡Vamos a su tiempo! ¡Que luego! ¡Vamos a su tiempo! ¡Venga la viruta! 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 ¡Que se importa! ¡Ah! ¡Furia la viruta! ¡Ahh! ¡Éhh! ¡Love la viruta! ¡Ahhh! ¡Necesitos MOieta! ¡Ahh! ¡Aprinde! ¡No! ¡ALDE ESTA Nuna! ¡Está chiquita! ¡está chiquita! ¿Está chiquita? a la media, tú también uno, dos y yo creo que es lo que quiero al baño lo le digo de rosa uno y Chado y Chado dice no, como quiera vamos Chado y 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 Chado